¿Cómo está usted? Aquí con la licenciada Perla Abreu. Hoy es el día. Hoy es el gran día. Así mismo es. El gran día es hoy. Es hoy, es hoy. Porque no piensas así. Primero tú tienes que pensar, mira, ya sabes por lo que vamos a hacer. Cuéntame de ti, ¿cómo va la migra? Don Carlos, muchas personas llenando, están haciendo la solicitud de la renovación de visa que se está trabajando ahora, pero muchas personas que están llenando formularios incompletos. Y llenar formularios incompletos te lleva, te puede llevar a un proceso administrativo, te puede llevar a que en vez de que te llegue el pasaporte visado, te llegue una carta bajo la nota, que tienes una cita bajo la sección 221G y llenar un formulario complementario que es el DS5535. Y cuando usted pasa la entrevista consular, el consul necesita chequear y revisar ese formulario y el caso pasa a un proceso administrativo. Recordarles a todos ustedes que los procesos administrativos no tienen fecha de caducidad. Solo ellos lo determinan. Entonces eso, don Carlos, atrase el proceso. Es importante que cada persona lea su formulario, que si usted busca ayuda para hacerlo, la persona que se lo está llenando debe de dárselo para que usted lo revise y que esté lleno correctamente. Y por favor, a lo que es que sí, no me le ponga que no, ni al revés. Porque entonces eso, ahí es que viene la confusión, se retrasa el caso de la solicitud de renovación y ahí es que viene la desesperación de muchas personas. Aunque va a esta llamada, ¡buena! Buenas, buenas tardes. Buenas. ¿Está ahí? ¿Está ahí? Hola. Sí, buenas. Buenas. Le escuchamos. ¿Su pregunta, por favor? Sí, licenciada. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes. Licenciada, mi caso es que yo estoy ya para chica. Mi caso tiene nueve años por asunto de la pandemia. Claro, está que se retrasó. Pero el asunto es otro. Cuando yo pagué los impuestos, el hijo mío, que tenía diez años en el tiempo de mi petición, me pidieron su nacimiento. Ahora bien, cuando yo pagué mis impuestos, en la carta decía que pagara los impuestos de él. Luego me dicen que él no calificaba, o sea, estaba fuera del caso. Y ya los impuestos están pagos. Pero he mandado algunas cartas y me dicen como que me esperen. Pero yo creo que ese dinero, yo creo que no lo recuperamos. Yo quiero saber si ese dinero se pierde o podemos seguir enviando cartas. Y también es para saber cómo va lo de la cita para residentes, porque ya solo estamos esperando la cita. Muchas gracias. Le escucho por la pregunta. Sí, gracias. Realmente usted no tiene que escribir. No hay que escribir al Centro Nacional de Visas. Lamentablemente pierde el dinero. Pero no se desanime. Su hijo que se mantenga soltero. Y vamos a esperar si al momento de la cita final, el cónsul determina y le quiere o desea aplicar la ley del menor. Así que olvídese del dinero, que eso es lo de menos. Ojalá que al momento de la entrevista le quieran aplicar la ley del menor y que él se pueda ir con usted. Y con los de la cita, las citas están trabajando normalmente, supuestamente, aunque sí todavía tenemos personas que ya tienen cita que se le está cancelando, pero vuelven a reagendársela nuevamente. Bien, vamos a hacer una pausa. Sí, señor. Cuálvamos en breve.